...mi nombre es Antonio Muñoz... ...y hoy venimos aquí a Marbella... ...pues a presentar nuestros vinos... ...y al restaurante donde nos encontramos... ...es el restaurante Los Bandidos... ...Los Bandidos se encuentra en Marbella... ...en Puerto Banús... ...es justamente a pie de Pantalán... ...soy el propietario de la bodega Cuesta la Viña de Ronda... ...situada en la Serranía de Ronda... ...junto al Parque de Grazalema... ...la bodega es una bodega pequeña... ...una pequeña explotación familiar y artesanal... ...cuenta tan solo con una plantación... ...de tres hectáreas de viñedo... ...tenemos las variedades Tempranillo... ...Sirah, Merloc, Cabernet Sauvignon... ...que están ahora mismo en plena producción... ...y otras variedades nuevas... ...como son Pinot Noir y Graciano... ...que si Dios quiere entrarán en producción... ...en el próximo año... ...como marca comercial... ...la bodega hoy día solamente... ...tiene la marca Jorge Bonet... ...que es el nombre de mi hijo pequeño... ...y como logotipo, su huella dastilar... ...el vino tinto Jorge Bonet... ...es un cupaz de cuatro uvas... ...lleva un 40% de Tempranillo... ...30% de Chirá... ...20% de Merlot... ...y un 10% de Cabernet Sauvignon... ...todo el proceso de cada variedad... ...es independiente... ...desde la fermentación... ...hasta su paso por barrica... ...es un vino en producción ecológica... ...donde no añadimos ningún tipo de productos químicos... ...ni en el campo... ...ni en la elaboración del vino en bodega... ...a la vista pues se ve un color intenso granate... ...tiene de capa media... ...un menisco violáceo... ...y una lágrima ancha... ...el nariz... ...y buenos aromas a tostados... ...a fruta del bosque... ...frutas negras... ...muy mineral... ...muchos toques balsámicos... ...que vamos a ver en boca... ...equilibrado, es muy amable... ...unos terinos suaves, unos terinos maduros... ...se mantiene la fruta, es persistente... ...y muy agradable al tomar... ...y yo creo que la mejor forma de degustar los vinos... ...y disfrutarlo... ...es con un buen plato... ...como el que nos trae Juan del restaurante Los Bandidos... ...que seguro que viene estupendamente con el tinto Jorge Bonet... ...esto es una chuleta de cordero... ...que son, que nos traen del norte, de la parte de Castilla... ...y son simplemente marcada la plancha... ...un cordero de muy buena calidad... ...que va acompañado con un puré de patata a la fina hierba... ...con una guanición también de judías verdes... ...lo que queremos ahora es invitar a... ...a todo el mundo... ...invitaros aquí al restaurante Los Bandidos... ...que no solamente la comida como ya hemos visto... ...que es extraordinaria... ...el trato... ...pues es exquisito y personal... ...y merece la pena que vengáis... ...pues, gracias por todo. ¡Gracias! 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 ...